Porque ese me lo gana Y no pienses ni siquiera en mañana A no ser que tú te vayas a caer en cana Y si piensas en mañana Vive rodeado de paredes y una ventana Agradecido porque tengo una cena Y calentito cuando quiero una cama Y no envidio pa' que otro tenga fama Hablan de lejos y de frente a tu... Y tu padre facha me llamaría mena Y yo pago los impuestos por lo menos Un racista que critica con mi tema Es porque su hija se enamoró de un nene De una sociedad donde lo rebelen Y no quieren que tengamos el sonido El miedo que abrile a todos los ojos Palabras que se quedaron en el olvido Y seguimos progresando Esta imagen está siempre así El dinero manejando No apoyo tampoco político No apoyo tampoco a lo que tan es típico Apoyo a mi colega que sí ha sido mágico Le quiere comprarle a la mamá un ático Soy de la clase, la clase obrera Los que odian porque suben por más que no quieran Los que no quieren que se queden con todo lo nuevo Los que no dependemos del dinero de la cartera Una cosa que ha sido más corrupta Un abogado que te sale el caro Eso no puede hablar Por la mañana puedes acabar en el paro Este con dinero te lo juro Que si es poco rápido de la cárcel Si no preguntarás Por un juicio cuánto te va a cobrar A medio del pelo blanco Soy Manolo Lama Y como siempre aquí está mi compañero de fatiga El señor González Tenemos por delante un partidazo de escávalo Así que no se muevan Ya estamos con los nervios Porque lo de hoy es cosa seria Bueno vamos a ver que sucede Los amistosos pueden ser muy divertidos O un puro aburrimiento No hay término medio Ellos también El esférico sale por la línea lateral Y se la saque de banda Yami Qué buena Se ha metido en Boliviana En el comentario ¡Francis! ¡José! Corta el paso y puede haber contraataque Bien Bajito que le cortan el paso y puede en contra golpear Sí Sí Y bien Vicente ¡Eso es! Bien, por teléfono Bien, bien Bien, muy rápido pero se metió en fuera de juego Si, arrancó tan rápido que al final el pase llegó tarde Una penita Balanzado hacia el rival Sus intenciones son claras Intercepta el pase ¿Dónde va? Mucho de sí Qué bien se anticipó y recuperó la pelota Creo que va a enviar un centro al área Cuidado, eso eh El centro que podría generar peligro Alborno Estaban jugando bien pero al final ha perdido la pelota Qué bien Qué buena ¿Por qué? No te creo Oye, me lo parece a mí O este se prepara para tirar directo a la falta Si está lejísimo Balón raso al compañero Puede centrar la varia Qué bien la remata el balón Atención que el pase es robado Para favor por rival Hacen correr al rival Mientras buscan algún hueco Qué bien Javi Bien, bien, bien ¿Qué? Es tan flojo como yo Hoy se veían favoritos Pero están generando poco peligro Y fallando en la definición Así como muchos Se llevarán un empate Qué gran visión de juego tiene el colega Falla el pase y lo recupera el rival El árbitro no quiere parar el juego Parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo La línea Albornoz Neil Ha abortado ese remate José Sí, sí, sí Albornoz Albornoz ¿Por qué? ¿Qué trajo? ¿Pero? Dime el tiempo añadido Rueez Un minutito más Manolo con eso no da tiempo Bien Bien Entendido Bien Pedro Bien, tío Bien, tío Ahí está el pitido del colegiado La segunda mitad en marcha Recuerden, hay empate en el marcador Francis Albornoz Jiménez Descongestiona el juego Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo Bien Esa recuperación ha sido crucial Sigan, sigan, dice el árbitro Cuando se pare el juego veremos que pita Gran visión de juego Ha dicho aquí estoy yo Y veremos cómo termina Neil Pase peligroso Recupera la pelota La jugada ha sido muy corta Javi Alfonso Era buena la idea pero la defensa estuvo bien Es una buena oportunidad Joder puta este Buena Pedro Tira Tirándole No me la da la vida Será saque de banda Tiene tiempo para colgarla Supera su marcador Bien Avanza con decisión Avanza con decisión No El último en tocar ha sido el defensor Y señala el córner Y despeja el córner Y despeja el córner Ha decidido que se sobra y se basta El solito Hola hija Hola hija Buena presión arriba He vendido la juguera antes que no va a ir Sus por No 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 главa Viste Ok. Inaugura el marcador con este 1-0 Ahí puede haber una oportunidad ¡Ahí estaba el portero para echar el cerrojo! Como su equipo gane, saldrá en la portada de todos los periódicos. ¡Golazo! 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 No sé si quería pegarle así, pero le ha salido una volea impresionante. ¡El gol llega a su corner que se puede hacer un total del área! ¡Capá! ¡Capá! Se han salido, ¿no? ¿Se han salido o qué? ¡Tírale, tírale, tírale! ¡Claro, claro, claro! ¡Una ha corrida de atrás! ¡Una ha corrida de atrás! ¡Están jugando, están jugando! ¡Golanda! 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 ¡No, no, no! ¡Golanda! ¡Ay! ¡El balón traspasa la línea! ¡Será saque de meta! ¡Buen pase! ¡Pero amigo mío para el rival! ¡Golanda! Acaba la jugada Buen despeje La puede fallar Gol, 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 gol Y con esto Se ponen dos por encima en el marcador Paco Vicente, poco es ahí Madre mía, Vicente con flow Ve tú, ve tú, ve tú Ve tú, ve tú, ve tú Pedro, tú cuando eso ve tú Y yo me aparto Tiene espacio para el centro Falla el pase y lo recupera al rival Ojo 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 Bien, Rafa Cuánto prolonga el árbitro Ay, qué pena, se le fue Pues sí, porque iba muy bien dirigido Pero nada, la remontada que no llega Vamos, chavales Muy buena No podemos poner el currículum que tenemos una copa Bueno, chavales Ahí os quedáis Me voy, que me voy a trabajar Rafa Rafa, me salgo Que me voy a trabajar Venga, hasta luego Chavales Gracias por ver el video.